Y el tenista Marlon Mendieta, deportista con síndrome de Down, logró una destacada actuación en las Olimpiadas Fides que se disputaron en Bogotá. El joven consiguió tres medallas. A sus 22 años de edad, Marlon Mendieta, quien nació con síndrome de Down, se ha convertido en un verdadero campeón. Su pasión es el tenis. Participa en las Olimpiadas Fides desde el 2009 y ha ganado más de 30 medallas. Es campeón iberoamericano de tenis. Llegamos ahorita hace 15 días logrando tres medallas de oro, una en dobles, otra en sencillos, otra en destrezas, que es un orgullo para mí. Además del deporte, Marlon Mendieta también tiene otras pasiones. Sí, él tiene varias facetas. Fuera de ser deportista, también es un gran bailarín y representa al norte de Santander en danzas. En un mes tuvo 22 presentaciones. Uno de sus principales apoyos es su padre Jairo Mendieta, quien siempre lo acompaña en cada jornada de entrenamiento. Marlon es un ejemplo para mí, para la ciudad, a nivel nacional también. A Marlon lo intimidan las cámaras, es de pocas palabras. Sin embargo, el amor tocó su corazón para enviar este mensaje. Te amo. ¿A quién amas? A mi novia. Ejemplo de vida, Marlon se ha convertido en el deportista más querido de los cucuteños. ¡Gracias! ¡Gracias!